En celebración al Día Mundial de la Educación Ambiental, funcionarios de la Alcaldía de Managua regalaron bolsos degradables en las principales avenidas de la capital. El día vamos a estar más de 500 personas en grupos de cuatro, aquí en este semáforo del Cine González, pero sobre todo en las vías principales de nuestro municipio, creando conciencia. Vamos a estar entregando unos bolsitos para que se tome la iniciativa, desde el conductor del taxi, el conductor del transporte público. Con esta acción, se instó a la población a reducir el uso de bolsas plásticas y de todos los productos que terminan como basura en los causas y alcantarías, provocando inundaciones en el invierno. Magnífico para educar al pueblo de Nicaragua y que todos estemos tranquilos en lo haciado. No tirar la basura en las calles. Correcto, poner la basura en su lugar, que ahí vamos bien. Muy buena pues para incentivar a las personas que boten la basura en los depósitos. No tirarle en las calles. Así es, no tirarle en las calles y hay que hacer eso en los colegios también. Desde la comuna capitalina se trabaja con un plan de acción, donde se capacita a la población sobre el cuido y protección al medio ambiente. Tania Sirias, TV Noticias.